hay una casa que ha sido reservada solo para ti. No es un alquiler ni un espacio pequeño. Es un hogar que será legalmente tuyo. Haz clic en el corazón y en el signo de más en mi foto para atraer la suerte a tu vida. Este mes, esta casa será tuya, trayéndote la felicidad que mereces. Ahora escucha con atención, porque lo que estoy a punto de decirte es poderoso y sacudirá la tierra y los cielos. Pero primero, necesito asegurarme de que este video es para ti. Dios me ha mostrado que este mensaje está destinado a una persona. Aunque este video llegue a millones, es para una persona especial. Veamos si esa persona eres tú. Haz clic en la flecha y comparte esto en WhatsApp. Si la primera persona que aparece es una mujer, es una señal de Dios de que este mensaje es tuyo. Después de compartir, pon tu nombre en los comentarios y declara. Reina, soy yo, para que todos sepan que Dios está contigo. Antes de revelar todo, sabe que Dios siempre ha estado contigo. Nunca te ha fallado, y su misericordia te ha guiado a través de cada desafío, trayéndote a este momento.